Música Preciosa y la hermosa eres tú De todas las mujeres ¿Quién sabes que eres tú que es la vida? De todas no más dueres ¿Quién iba a imaginar que ellos me dieran El cabello como un hijo de amor? Si Dios se rompiera antes de mí Se cerraría mi muro Así que yo pudiera seguir el amor Te llevo aquí muy dentro Eres mi único amigo De segredo Música Preciosa y la hermosa eres tú De todas las mujeres ¿Quién sabes que eres tú que es la vida? Música Música ¿Quién iba a imaginar que ellos me dieran Tú eres mi único cariño? Te seguiré mi único cariño? Música Música